no duerme nadie no duerme nadie no duerme nadie pues que les den por saco vale yo que tenía por aquí 20 monedas 5 5 y yo en mi casita tengo bastantes cosas la verdad os habéis ido ya rata ya lo sé os voy a reventar la isla que lo sepáis venga búscala tal cual donde voy a vivir si tú ya no lo quieres si no te he abandonado aquí ha tardado ha tardado 10 años a carbón también puedo coger de más o como jesús que haces aquí compañero ha sido reclutado para el grupo de piratas piratas y que necesitamos que te una como uno bueno que viene el niño tú el enano te doy una moneda dame dos monedas no me deben dos monedas de plata 2 vale vale déjate lo que estés haciendo si eres un verdadero pirata tenemos que recuperar nuestro cuerpo que hago voy a robar todo voy chavales voy ha muerto ha muerto he venido que he venido pero grande vais inútiles oye lo tengo que matar tengo que matar el vídeo donde estáis como pongo los barcos me ha arruinado que ha usado teleport para ir allí como es súper ilegal es súper ilegal lo arrebentamos venir venir eso es ilegal es ilegal dónde estáis enano aquí al fondo he comprado dos pero los pongo los pongo en el puerto venir no tengo nada para pegar que me tengo que tirar al agua que ahora es pirata y submarinista uno los dos son míos eh vamos 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 niño corre corre sígueme 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 que me ha tirado pero que me está conduciendo el niño pequeño de verdad cuidado al empi corre corre ahí a la derecha así les a les villaroya esos son cuerpos son muertos vamos a lutearles corre pero cuidado con los creepers hay que hacerlo súper rápido pero no me dejes aquí no socorro 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 está el niño por ahí niño que te pasa niño hijo mío me debes dos monedas de plata donde has visto los cuerpos tengo espada tengo espada que no pero pero que cuidado que te van a explotar inútil ostras socorro me voy a subir a la copa de un pino ahora aquí no podréis cogerme nunca ahora que pringados a no nos podéis venir eh no 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 vale 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 se están pegando entre ellos vale creo que lo puedo lo puedo jockear me da igual si es ilegal eh a mí me da igual yo me meto para esto no 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 me lo ni monedas ni monedas ni monedas una ayudita por favor una ayudita una ayudita por favor he perdido a mi mami por favor mi cuerpo mi barquita una barquita para encontrar a mi mami por favor es que yo he perdido 16 o 18 monedas he perdido las 30 monedas no 17 18 he perdido 30 sé que 18 para ti suena mucho pero he perdido todas he perdido 30 30 tú has hecho todas las misiones de hoy ya he hecho una misión y estaba haciendo la segunda y he muerto vea así les así les ayuda así les ayuda quiero comprar julieta no tengo no tengo nada julieta no tengo nada julieta nada ni diciendo la piropos nos va a soltar un barco vale hay que bordear la isla pero es que tenemos que ir los dos más o menos iguales que te ha ido muchos metros por delante mía valencia tiene hierro como eehh legalisimo corre pero avésame dormiría la verdad como esto de buena pena dormir dormir por favor dormir dormiría si tuviera una cama dormir que estoy en una isla que me cae ayuda y me cae porque te crees que no consigo llegar what the fuck no me lo creo y esta rubius aquí con un barco se pueden craftear los barcos ahora si ahora si lo han desbloqueado no se si legal o no pero es que si no no se como volver a la isla como claro pues por eso me habéis robado las monedas no me lo puedo creer y a mí también mis monedas no 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 que no pero eso fue antes eso fue antes necesitamos a unar fuerzas que os parece si si izamos bandera blanca recuperamos todas nuestras fuerzas claro pero el problema es el siguiente pero abajo también me dan eh es de día pero cuando lleguemos a la isla se va a hacer de noche otra vez y otra vez la liada y todos muertos ya puede ser y el tema de las pirañas ya negociaremos si se quita o no porque fue muy desafiado escucha lo de las pirañas que o sea me toca mucho la 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 moral que salgan del agua encima y que te quiten la mitad de la vida sí 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 eso eso es complicado la verdad y hay un bug también que cuando pones un barco desaparece tío no entiendo nada yo no puedo hacer barcos por ejemplo yo no puedo tampoco no 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 lo que es un bug es un bug pero que ya a mí no me deja a mí no me deja contigo arsiles a dónde vamos no sé vamos a explorar a ver si encontramos la isla de arolla arsiles cuidado con los peces crípes a ver si vamos a morir que no que no que no que yo ya le he pillado tranquilo ya sé que no puedo morir vale vale le he pillado tranquilo a esto te sigo te sigo vale sígueme yo sé dónde está la isla de arolla yo te sigo yo te sigo no tengo ni idea para la izquierda o la derecha como que pasa es que vamos a ver me has dicho que tú sabías dónde estabas sí 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 yo lo sé yo lo sé tranquilo como que Ernie que no te la debo me debes me debes jesús me debes no a ti le debamos algo que haces yo no estoy nada habéis cogido las cosas de Ernie sí ah sí las monedas pero no las monedas y todo no Ernie yo he perdido mi rata una rata es una rata yo es que no tengo sitio para más no que yo tengo tu rata jesús ah la tienes pero si ves si no has perdido nada jesús Ernie lo peor de todo es que Ernie sigue como puede seguir Ernie si ha perdido literalmente tres monedas tío es que no me lo puedo creer tío que he perdido literal he perdido seis en dos tíos Ernie que he perdido mi inventario entero con todo lo que tenía no tengo nada en la posada tú entras en mi posada abre la posada pero y tú que te crees que tengo yo semillas de trigo eso lo puedo confirmar yo que he intentado robarle he intentado robarme y se ha dado cuenta que tengo cero dame mis monedas antes de gastar una moneda se muere escucha ¿qué moneda? ¡Alfonso! 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 no cojas ahora os sacan la misión de caza recompensa o sea no os preocupéis vale 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 no hace falta que me saquen nada quiero mis monedas no me había respondido y entonces estaba preguntando si lo había visto o no lo había visto si 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 Ernie rata es que el problema es que el único que podía entrar soy yo pero yo no puedo tener el OP por lo tanto he tenido que ir a buscar una persona para que entre y os lo saque aaaa bueno no pasa nada tenemos Ernie escúchame Ernie dime eres una rata pero sin el pi pero una rata a que si eso le digo yo es una rata eres un capitalista dame mi moneda con el señor Ernie no estás dialogando para devolverle el dinero no estás dialogando nada porque yo te ofrecio una rebaja eso no es dialogo ni es nada me está estimando directamente o acción pero escúchame escúchame que me habían robado todas las monedas todas ya ya lo sé lo sé hoy lo habéis marcado pero que tiene que ver eso conmigo o sea el Ernie tiene las bolas de lado de coger y decir que le de dos monedas por el barco que me ha comprado tal cual yo he escuchado de tu boca decir si consigo mis monedas no te voy a dar dos te voy a dar cinco jesús claro si hubiera conseguido claro si hubiera conseguido todas pero si te doy cinco pues no para Ernie mi isla le da igual a él si te puedes comprar la isla cómpratela pero me las debes no me digas no te debo nada pero que no puedo comprar la isla si te doy cinco monedas cómpratela dilo antes cómpratela vete vete a comprarla no puedo comprarla porque no puedo hacer la misión te voy a dar las monedas ya está es que las han metido en el banco hombre no te crees que soy tonto o que seré pequeño pero no tonto dame mi moneda la frase de esta serie de Arcelex será seré pequeño pero no tonto si si se va a quedar con esa frase Alfonso dale mi moneda que rabia cuando haya barcos con cañones está permitido meter bazocazo a casa una una por persona la semana una dos una baza solo tres cuatro no tengo que replantar si serás pequeño pero no tonto pero comente aún con los deditos de la mano eh Arcelex ocho nueve diez la vez que hablas cuando pasa por aquí rubius y roba las monedas pasando por encima veinte hasta cerca hasta más eh son costales eh niño dame más monedas vamos a ver Eni te da más monedas eh osea me está es que sois unos guarros tío osea os ayudo y encima me estoy diciendo que soy un guarro es que yo alucino eh os ayudo y me decís que yo soy un guarro a ver Erne venga va cuantas monedas quieres es que es increíble ya no quiero monedas y sabe lo que voy a hacer cuando se vayan todos voy a buscar la isla de esta gente lo que pasa que no se si puedo hacer algo eh aunque si tengo una ganzúa vale forestal completado veinticinco monedas perfecto esta ganadería si treinta y dos de carne treinta y dos bloqueos de lana y diecis huevos básicamente lo que tengo que hacer es conseguir mucha lana para hacerme una cama mira que casi pongo yo uno antes ahí sabe carne carne terrible he recibido el barquito de vuelta creo que ha producido mágicamente me ha dejado uff me estoy muriendo un poco de sed ah vale pues yo tengo una de atiplora si quieres te la llevo Ernie ¿tienes lana? tú estás haciendo la misión también ¿no? tengo lana te la vendo por cinco monedas de plata ostia vale tenéis tres tenéis tres soy autillero os puedo llevar nooo mata mata por mi rubio por favor que no tengo se me ha roto todo que el que el que se me ha roto la espada tengo mucha potencia física pero que llevo media hora aquí me estoy muriendo de las cojas es que estamos en una cocina dame la carne por favor yo la hice el primer día esa misión y madre mía rubio dame carne por favor rubio que me sobre de la misión eh porque carne me va a sobrar seguramente dame lana rubio dame lana no lana necesito yo lana por favor rubio de verdad que te lo digo en serio rubio pero no le de la carne que la carne te la puedes comer creo que es la isla muerta le llamaban ah no 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 la isla gaviota solo hay gaviota los muertos solo hay tres gaviota no hay nada mas voy a ver lo que tiene la mía estoy llegando la isla mas pobre de todo mine que la creo que es la isla gaviota le llamaban me estan poniendo por aqui que paso Ernie esta molesto con Jesús porque esta Ernie molesto no a mi me da exactamente igual no lo parece tu me parece que estas molesto estas molesto porque te hayas dejado y comprado las barcas como 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 yo no si me has dejado las barcas me las has dejado dejar no es dejar no te tengo que devolver nada no eso es regalar ay va 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 que tu me has dejado osea tu no me has prestado ayuda tu entonces solamente te has hecho un préstamo claro claro prestar prestar es prestar ah que tu me has hecho un préstamo solamente jajaja no yo te estoy definiendo palabras jesús te estoy definiendo palabras para que lo definas bien entonces eres peo con un banco tío te estoy definiendo palabras para que lo definas bien yo no te he dicho nada añado waypoint voy a poner aqui eh bunker que leches acaba de pasar ha explotado un creeper teniendo la puerta cerrada y hay un creeper disparandome desde el otro lado de la montaña pero esto que leches es esto tengo que camuflar mi entrada porque parece ser que los mobs son super inteligentes adimos la cama la cama la cama pero habéis visto tío que peces de verdad habéis visto que peces mas asquerosos tío no porque si sale algún bicho van a venir directos a por mi no 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 me lo puedo creer no pero que leches pero por que por que vale paciencia paciencia es solo un agujero no 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 puedes subir no puedes subir estoy en lo alto estoy en lo alto me ven creo que no he iluminado de todo bien no pero que mi pero que mierda es esto no no gente me cago en todo me ha podido el pánico me ha podido el pánico pero esto que es esto que es que es esto tío 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 el viernes veremos a ver como estamos no puedo volver a entrar me quedan 20 segundos no voy a volver a entrar encima va a ser de noche va a estar todo ahí no he muerto eh hemos comprado la isla hemos conseguido el objetivo hemos llegado hasta ella nos hemos quedado sin cama conseguiremos lana para hacernos cama en el futuro pero el viernes seguiremos aquí en facebook y veremos a ver que es lo que ha pasado en estas explosiones hemos quedado en el sentido de la esperanza